Bienvenidos y bienvenidas al segundo vídeo de Ideas clave de la unidad 3 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Amanda López y en este vídeo compartiremos experiencias reales que te pueden ayudar a pensar en las múltiples funciones educativas que le podemos dar a las zonas comunes de un centro. Son muchos y muy sugerentes los espacios comunes que encontramos en cualquier centro de enseñanza, pero no siempre los dotamos de una funcionalidad más allá de la que tienen originalmente. Algunos ejemplos de ello son el comedor, los aseos, la biblioteca, los patios o el gimnasio. Existen centros educativos que ya han llevado a cabo proyectos interesantes en los que se da vida a estos espacios para que los procesos de enseñanza y aprendizaje tengan lugar más allá de las paredes del aula y resulten más estimulantes para sus estudiantes. Ahora vamos a compartir algunas propuestas. Una opción puede ser disponer de un espacio para que los estudiantes puedan acudir y cambiar de ambiente, de clima, tras momentos densos de clase. Se puede utilizar también para desarrollar talleres vinculados con educación social y emocional con el objetivo de trabajar contenidos relacionados con las habilidades sociales y las emociones. Otro uso que se les puede dar es convertirlo en un lugar para realizar relajaciones, ver películas, documentales… La idea clave de este espacio es generar endorfinas. Un uso diferente del espacio del patio puede ser transformarlo en tiempo de recreo en vías normas de circulación, donde el uso de vehículos con ruedas y sin motor como patines, monopatines, patinetes y bicicletas es llevado a cabo por todo el alumnado que quiera participar y que previamente se haya acreditado con un carné. Este carné recoge un trabajo previo de investigación, análisis, uso y conocimiento de las normas de circulación con el objeto de fomentar el uso del transporte activo y sostenible entre los estudiantes. La iniciativa de una biblioteca móvil para dinamizar el espacio y tiempo del patio es una actividad que tiene como objetivo facilitar a los estudiantes el disfrute de la lectura, bien sea al aire libre, en algún lugar especial del patio, en soledad o junto a otros estudiantes. Solo con un carro móvil decorado alegremente, las lecturas se van repartiendo de forma libre para aquellas personas que lo deseen. Los libros de la biblioteca móvil son libros viajeros, porque a diario se recogen y se devuelven al carro, que sobre ruedas regresa hasta un espacio donde descansa dispuesto a poder volver al día siguiente y ofrecer a sus distintos lectores una nueva aventura literaria, bien en formato cómic, de revista, cuento, ilustración… Otra opción puede ser que el alumnado pase una noche leyendo en la biblioteca del colegio. Esta actividad puede contribuir a consolidar el valor de la lectura, creando lazos de amistad entre los estudiantes. Durante la noche, además de disfrutar de los libros, pueden realizar una incursión con linternas por el colegio, tumbarse a contemplar las estrellas, compartir deliciosos postres que el alumnado haya preparado en casa para la ocasión. El espacio de la biblioteca tendrá que acondicionarse para lograr un clima cálido y de acogida para el disfrute de la lectura. Con el objetivo de dinamizar los diferentes espacios que integran un centro y de tomar conciencia de las diferentes alternativas de ocio que existen tanto de día como de noche, el alumnado, junto con el profesorado, puede participar durante toda una jornada de 24 horas de diferentes actividades organizadas en el comedor, patios, sala de conferencias, biblioteca, aulas y recepción. Estos espacios se convierten en salas de tenis, futbolín, cine, sala de juegos de mesa, de ajedrez, discoteca, karaoke y radio. Los estudiantes pueden participar del evento llevando una camiseta de color que representa cada una de las clases. Esta actividad hace posible que en el centro se reinventen y resignifiquen los espacios y sus funciones. Una vez conocidas diferentes experiencias reales llevadas a cabo en los centros educativos, te proponemos que avances y te animes a dinamizar los espacios de tu centro.